¿Qué es la tecnología y los medios audiovisuales? Su utilización. Vemos cómo a través del recurso de proyecciones y animaciones ellos pretenden a través del video hacer evidencias demostrativas de situaciones particulares que lleven a los niños o a los alumnos a vivenciar esas experiencias. Vemos de igual forma cómo los simuladores utilizan el recurso bajo otra figura. Vemos que el simulador permite entonces no solamente interactuar, sino establecer parámetros que me van a dar a mí visualizar una realidad de una manera más directa. En la parte de las proyecciones les decía que escogí a Hot Potato como herramienta de proyecciones y animaciones porque es la que más utilidad veo hoy en día a nivel de las plataformas Moodle. Y vemos cómo herramienta, cómo maneja la parte de realización de exámenes y de una manera muy interactiva. A nivel de la simulación les decía que como herramienta me llamó mucho la atención una librería de recursos interactivos donde podemos localizarlos de una manera directa en el EVA. Estuve visualizando unos simuladores estadísticos y unos simuladores de procesos de OSMOS y es bastante increíble cómo tú vas manejando la variable y vas viendo los procesos, cómo van cambiando. Muy excelente. Tienen ejemplo de matemática, de física, distintas áreas de conocimiento. Excelente. Y a nivel de los metaversos vi que, bueno, muchos tienen un factor común con Conseco Online, que es la herramienta que hemos utilizado. Y les decía que me llamó mucho la atención el del Club Disney, el de los pingüinos, porque vemos cómo ya a este nivel estamos introduciendo a los niños en este mundo de entornos 3D, ¿no? Ya entonces ya estamos viendo que ya estamos a un paso a que esto forme ya parte de nuestros procesos de enseñanza, aprendizaje de manera cotidiana. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.